El Museo UPAEP en Puebla inauguró la exposición El Ombligo de la Luna, una colección del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 12 piezas originales de artistas como Fernando Botero, que podrán ser tocadas por personas con discapacidad visual, así como el público general. Del 14 de julio al 14 de septiembre, los asistentes tendrán la posibilidad de estar cerca de la obra gracias al programa Pago en Especie, que desde hace 10 años promueve que el público disfrute de esta experiencia. En el caso de las personas que no tienen discapacidad visual, se les coloca un antifaz y de igual forma son guiados en la sala con la finalidad de sensibilizarlos al respecto, además que con ello despiertan todos sus sentidos para describir las obras. Asimismo, hay fichas en braille por cada obra para que se conozcan más detalles de estas. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.